En mi barrio tengo una vecina, una niña con autismo Ella no es un autista, si pensas que solo necesita madre que la asista Te vengo a cambiar todo ese punto de vista Se va para la escuela y ya está lista Le gusta pintar el cielo y dice que ya Soy la madre de un niño con autismo Y en este día tan especial les quiero contar la parte no bonita del autismo El autismo es una condición de vida que lo va a acompañar hasta el último minuto El autismo es un viaje que no tiene fin Es un camino pedregoso y doloroso Pero también hay momentos que está el pastito y lo pasamos bien y todo Pero también tengo que ser sincera Y yo me alegro de repente cuando en la plaza no hay ningún niño Porque el Tommy ahí sí puede jugar También he sufrido los cumpleaños cuando el Tomás está solo Y nadie se acerca a él y él no se acerca a nadie También pasa que el más mínimo cambio en su rutina Provoca una descompensación Es difícil el poder levantarse en la mañana y calcular los tiempos Con él no puedo decir voy a salir a las 10 de la mañana Porque 5 para las 10 puede haber pasado algo y son las 10 y media y todavía estamos ahí mismo El autismo es diferente a cualquier tipo de otra condición Porque no se ve El otro día en la plaza una señora me dijo Su niño no parece autista Entonces yo pensaba ¿Cómo tiene que ser un niño autista? ¿Tiene que tener antenas? ¿Ser verde? ¿O tener algo marcado? Nos falta mucho como sociedad Para poder comprender e integrar a estos niños Gracias a Dios yo tengo una red de apoyo maravillosa Mi familia, mis amigos, mi escuela Entre todos ellos hemos creado un gran mundo Que es el mundo de Tommy Y gracias a eso él está creciendo Y gracias a su terapia está logrando poder ser una persona cada vez más integral Nos queda mucho, nos falta mucho Pero con amor y cariño y comprensión todo se puede Soy la madre de un niño con autismo Y mi hijo se llama Tomás Diferentes pero igual El autismo no es una enfermedad Es una condición de vida Tratemos de cambiar ciertos hábitos para poder convivir entre todos La unión es fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!